A ver por aquí quién hay. Vamos a ver. A Emilio. ¡Honda! Bueno, bueno, ¿quién tengo por ahí? A ver quién sale. Me voy a tomar una cerveza. Nena, tráeme dos cervezas más. Encima más pie andando, ¿eh? Para que veas. ¿Eh? Tráeme dos cervezas más. Saca dos estrellas, mejor. Está mi madre viéndome. Dice que sí que era un plato de jamón. Allí en mi pueblo dos cervezas en un cubo las tiene para ti. Madre mía, ¿cuánto hay que pagar por eso? Dile a mi madre algo. Se llama María. María, un beso enorme. Escúchame, ¿qué hiciste para tener a alguien así? Lo hiciste muy, muy, muy bien, ¿eh? Bueno, tiene un hijo que es del Barça. Una desgracia la puede tener cualquiera. Que tengo muchos amigos como tú que habéis vendido esa camiseta, a los que respeto y quiero. Y fíjate si te respeto, que estás en mi rincón. Estamos ya al grano. Dale. ¿Quién ganará hoy, Emilio? Pues yo creo, y además de creer, quiero, que el Real Madrid. Me parece lógico, ¿motivos? Porque, bueno, está en el mejor momento de la temporada, sin ninguna duda. Porque el partido de la semana pasada con el Liverpool le ha dado una confianza terrible. Y jugadores que no habían aparecido prácticamente todo el año, ahora se van sumando y van haciendo cosas muy positivas. El otro día me sorprendió muchísimo Militao. Todo el mundo estaba acojonado, perdido con la baja de Sergio Ramos. Hizo un partidazo. Así que yo creo que el Real Madrid llega lanzado. Está por ahí Iván Campos viéndonos que va a entrar ahora. Oye, el pelo está enfadado contigo y conmigo. ¿Por qué toma Coca-Cola, Light? Es imposible, imposible. Pelos es imposible que esté enfadado con nosotros. No puede ser. Ahora entrará. Escúchame, Emilio. Dime. El que pierda de los dos, a nivel motivación, a nivel... Viradio a la Liga. Bueno, respetando al Atlético, ¿eh? A ver, adiós todavía no porque quedan partidos para que cambien las cosas. Pero que el que pierda va a quedar tocados y que... Si el Atlético de Madrid mañana no tiene un partido fino, yo creo que le va a entrar la presión de qué manera. O sea, cualquiera de los dos que gane hoy, Madrid o Barça, yo creo que el Atlético está rezando para que empaten. Lo tengo claro. Hombre, Miguel Ángel G y mi coca y compañía dirán, un empate no viene. Seguro. Pero cualquiera de los dos que gane, Barça o Madrid le va a meter una presión increíble al Atlético. Llevaba muchísimos puntos, los ha ido perdiendo poco a poco y a estas alturas de temporada, yo creo que no esperaban que estuvieran tan cerca ni Madrid ni Barça. Yo que me acuerdo de ti cuando ese Zamorano, yo decía, y este calonazo de Amavisca que parece que se va a caer, el balón que entra... No, y muchas veces me caía, ¿eh? La madre que lo parió, le mando un beso a mamá, digo, la madre que lo parió, que parece que se cae con el culo así medio caído. Aparte, me hiciste triunfar como entrenador en el Centenario de Valencia, ¿eh? Mi camachín me dio los trastos... Lesionado y todo, ¿eh? ¿Has visto, no? Claro... Menos mal que Quique Estebarán te daba los pases de gol. Hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Escúchame, Emilio, ¿tú te crees tu Bernabéu, con lo bonito que está quedando, que esté vacío hoy en un derri... ¿Cuánta gente habría venido en el Bernabéu? Es que da pena solo pensarlo y ya se te cae el alma a los pies. Porque un partido como esto, con la expectación que levanta, con lo bonito que está en el Bernabéu, y aunque fuera en el no-card, en el no-card, ¿no? O sea, la manera de vivir estos partidos, estos clásicos, yo creo que no hay en el mundo un partido como este. Y verle por la televisión y verle con las gradas pequeñitas del Díez Stefano y encima vacías, pues la verdad es que se te cae el alma a los pies. Pero bueno, vamos a ver si nos llegan a todos las vacunas bien rápido y empieza ya la gente a ver el fútbol que está deseando. Ayer le hice una entrevista a Paco San, que está superando un cáncer. Sí. Qué grande, Paquito. Desde aquí le he mandado un abrazo muy grande. Sí, por supuesto, un auténtico crack. Porque ayer me dio una inyección de venir más arriba. Yo voy a animarlo a él y me anima a él a mí. Has visto, ¿no? Suele pasar, esas cosas suelen pasar. No te vayas... Es muy positivo y eso le va a ayudar muchísimo. Dale un beso a tu familia, que estéis todos felices y ahora no te vayas que van todo el pelo, ¿eh? Muy bien. Te queremos. Un abrazo. Te quiero, Emilio.